¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo ganas de probarlo, tengo ganas de probar a mi querido Hax A ver como... ¿Cómo se desenvuelven los combates? Aunque no estoy segura de los moteros Los Pokémon que tienen No estoy segura... Primero tenemos que ir a otro sitio Tenemos que ir a por... Espérate, que piense yo ¿Dónde está? Vale, 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 vale Tenemos que ir a Ciudad Carmín Y de Ciudad Carmín ir hacia la derecha No voy a capturar a Snorlax Lo tengo más que decidido Algunos os llevaréis las manos a la cabeza diciendo ¡Pical! ¿Por qué no capturas a Snorlax? ¡Estás loca! No sé qué Pero es que os digo una cosa De verdad, estoy guardiaba que se tengo ¡Ay, es verdad! Hostia, no puedo pasar a Zafrán Vale, tengo que ir por la... A la antigua Vale, no pasa nada Eh, a ver Es que os digo una cosa No pienso entrenarlo Entonces, ¿para qué lo voy a capturar? Si esto fuera un nuzlo como el de Folagor Que se me mueren los Pokémon Y ya no los puedo utilizar Entonces capturaría todo lo nuevo que viese Evidentemente Pero... ¡Oh my god! No puedo ir a Ciudad Carmín ¡Oh, por favor! Es verdad, no puedo, tío Desde aquí no puedo Bueno, sigo contándooslo Ya, da igual Ya iremos a por la super caña en otra ocasión A ver Que... Que digo que no puedo Que no puedo Que no voy a capturar a los Pokémon Porque es que de verdad No me hacen falta Ya tengo a mis estetos Y si se me muere algún Pokémon Lo curo Y punto Esto no es un nuzlo Esto es un gameplay normal Me gustaría que fuera un nuzlo Pero es que todavía No he grabado demasiado ¿Sabéis? No sé si pone el Huxer primero Mira, vamos a poner a Pikachu Que está a más nivel Y si veo que me sacan algún Pokémon En el que tipo de juego sea superior Lo uso Es que... Os digo una cosa Yo que sé No... No me veo capacita de momento Como para hacer un nuzlo Creo que me matarían cada dos por tres No lo sé A lo mejor soy la puta ama de los nuzlo Si yo no lo sé Pero no creo, ¿eh? Así que los haré Pero mucho más adelante Cuando ya tenga hechas unas cuantas series de Pokémon Eso lo tengo seguro Y eso Y otra cosa que quiero decir Es que A partir de las siguientes series Como la siguiente serie Por ejemplo Yandere Simulator Y luego también será otra Que no la voy a decir Ya la he dicho muchas veces Pero esta vez ¡Trueno! ¡Oh my God! Sí, sí, por favor Eh... Bueno Mmm... Como no uso doble equipo Uff... Como no uso doble equipo Lo voy a quitar Va Venga Me voy a... Venga Bueno En las nuevas series Que una no os diré cuál es Ya la he dicho muchas veces Pero esta vez No la... No voy a decir cuál es Eh... Calvo Bueno Usaré Cam A partir de ahora En todas las series Voy a usar Cam Porque os he visto He visto que os gusta mucho La Cam No sé por qué Pero bueno Yo lo entiendo en verdad También yo cuando veo gameplays A mí también me gusta más Ver gameplays con Cam Entonces yo dije Que en un gameplay de Pokémon Además lo dije Dije que me iba a basar En lo que me gustaba De... De la gente que veía Y... Y no lo estoy haciendo Entonces Voy a usar Cam O sea Ya en Pokémon Amarillo Por ejemplo No Y tampoco en Zelda Wind Waker Porque llevo Toda la serie Sin Cam Entonces no voy a poner Cam No voy a meter Cam Pero por ejemplo Pokémon Esmeralda Que es la siguiente serie de Pokémon Que mucha gente tiene Un... Bueno mucha gente De la que me siguen Vale Tiene bastante hype Por Pokémon Esmeralda Que me han dicho Si grabas Pokémon Esmeralda Es que me quedo entera A verla No sé qué No sé cuánto Es genial tal Y yo Ay pues habrá que grabarla Pues... Ya se usaré Cam Porque mola eso De que podáis verme Y todo el rollo Nivel 42 Pero tengo mi Pikachu En la mierda Vamos a ver A mí me mola A mí me mola la idea ¿Sabéis? A mí me mola la idea O sea Dije Hostia pues ¿Por qué no Hacerlos con Cam? Y dije Pues sí Me lo dijo ¿Sabéis quién me dijo Lo de la Cam? Sobre todo He visto Algunos comentarios Pero Pocos eh Me dijo lo de la Cam Mark Mark FG Me dijo Usa Cam Que te va a venir muy bien Que atrapa un montón Que gusta muchísimo la Cam No sé qué Y yo Ah vale 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 Pues uso Cam Uso Cam Y por eso de hecho Empecé a usar Cam En los juegos clásicos Que yo subía En Super Metroid De hecho ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Dios En Super Metroid De hecho Usé Eh Joder Madre mía Usado Reducción Bueno En Super Metroid En el primer gameplay Y no usé Cam Y entonces Mark me dijo Usa Cam Y dije Vale vale Voy a usar Cam Y como estaba al principio De la serie Pues usé Cam Pero que no tenía pensado Usar Cam Y lo hice Y me vino muy bien La verdad es que no me arrepiento Quedo muy bien la serie Con Cam La verdad Así que Mola Mola un montón Así que Bueno Ya os Ya Un nivel 43 De lujo Vale Ya los que nos Respeta que es Pokémon Os diré que Para el siguiente episodio Le vearé De acuerdo Le vearé Porque Coño Tengo mis Pokémon Super bajos Deberían de estar Al nivel 40 45 Como Pikachu Vaya Y los tengo En la puta mierda Vale Tengo unos niveles De mierda Y eso no puede ser Tío Tengo que tenerlos A buenos niveles No puedo tenerlos Aquí Jodidamente mierda ¿Sabes? Eh No sé Ni por dónde Estoy yendo Tío Y me estoy rayando Un montón Seguro que ahí Había entrenadores Bueno Da igual Ya lucharé Contra ellos En otra ocasión Me cago en la mar Vale Vamos a ver Venga Mook No No quiero cambiar Trueno Vale Muy bien Maravilloso A ver Trueno Falló Vale A ver Vamos a probar a Hax Venga Hax A ver Asco Asus Pues a ver ¿Qué le hace? Escucha que mierda Joder Es que tienen los mismos niveles Vamos a ver Pisotón Yo creo que le debe hacer más daño Un poquito más Bueno Estigo envenenado Me cago en la mar Vamos Pisotón Veneno Vale 900 puntos Me vienen súper bien Bueno Me da igual estar un poquito envenenada No pasa nada Tío El carril de bicis Es que es eterno Macho Madre mía Es eterno Tío Buah Lucharé con todos los entrenadores Supongo que lo haré fuera de cámara Porque Realmente Para qué O sea Es muy largo El El teste de bicis Y para qué Pues lo hago fuera de cámara Y ya está Ataque crítico Ole Madre mía Este Hax es genial Tío Me encanta Me encanta Va a utilizar a Coffin Sí Quiero cambiar de Pokémon Porque va a morir En breves Así que venga Va Primip Venga A darle Duro Uy que mierda Venga Golpecárate Ataque crítico Ya lo sé Venga Golpe crítico Coffin No quiero cambiar Golpe Golpe Y fuera Vale Wisin Venga Vamos a ver qué le haces Vaya mierda Y es ataque crítico ¿Sabéis? Tengo mis Pokémon muy bajitos Nivel 31 Me encanta Bueno Da igual Estamos ya O espero al menos Que estemos ya a punto de llegar Porque De verdad Los tengo en la mierda Los Pokémon Así que Espero llegar ya Se me va a debilitar Es que Se me va a debilitar ya El Pokémon No voy a subir A arriba Ya subiré Porque Hacks debilitado A ver Porque se me debilitan Pues ya que Ya que se me ha debilitado Voy a mirar No quería que se me debilitara Pero bueno Da igual A ver ¿Quién hay aquí? No hay nadie Vale Un cocinero Busco un Tangela ¿Quieres cambiarlo por mi Paraset? No Un Paraset Tío No me gusta nada O sea Es un poquito atractivo Pero no me gusta Como Pokémon para entrenar No me mola nada La verdad ¡Wow! Ciudad Fucsia Vale No sé si ir al gimnasio No debería Y tampoco puedo ir a la A la zona de Safari porque no tengo la super caña Entonces sería tontería Porque yo quiero un Dratini No me interesa ningún otro Pokémon Bienvenido a este otro Pokémon Curar Pokémon curado ¿Estás enfadada conmigo? Ah no Me lo ve Me ama Me ama Absolutamente Vamos a ver No voy a ir al gimnasio Porque quiero levear O me puedo arriesgar Vamos a ver una cosita Vamos a ir a un mapa ¿No hay mapa? ¿En serio? Joder Vale Pues voy a hacer esto Y luego le doy a que no quiero nada Vale Pues vamos a ir por ahí Me voy a encontrar de entrenadores Es que me cago en la puta Joder Me voy a encontrar muchos entrenadores Tío Iba a ser una caca Vale Creo que se va por aquí Sí Me voy a encontrar muchos entrenadores Iba a ser muy guay todo Bueno Vamos a ver que hay aquí arriba Me dijeron que capturara Pokémon Fuera de cámara Tampoco lo he hecho Es que no he estado Tío Es que he estado fuera Hola ¿Te acuerdas de mí? Soy el ayudante Se atrapa 50 El repartir experiencia Tío Pues hay que capturar 50 tipos de Pokémon ¿Y sabéis dónde Se hace eso súper guay? En la zona Safari En la zona Safari Hay muchos tipos de Pokémon Venga Sí Sí Bellsprout Vale Un trueno Debería matarte No Vale Ácido Venga Se desmayó Voy a utilizar a Odis Sí Quiero cambiar a Doctrío Para que no tenga problemas Con estos de tipo planta Vengan No ha afectado el trío Y ala Nivel 36 Perfecto Tangela No cambio Excavar Ataque crítico ¿Eh? ¿En serio? ¿No es muy efectivo? No es muy efectivo Vaya Cuchillada Venga Cuchillada Ataque crítico Estaba impaciente Vale Muy bien Yo paso a los entrenadores rápido Porque Doy por hecho Que no os interesan Para nada Porque la verdad Es que no Vale Un rayo Perfecto Farfresh No Rayo Perfecto ¿En serio estoy paralizado? Un Pokémon eléctrico Paralizado Maldita sea Va a utilizar a DoDuo No cambio Otro rayo Pikachu está paralizado Es que yo paralizo A la gente Tío Y encima Cuando no está paralizado Fallo Yo paralizo a la gente Y siempre Siempre aciertan en el ataque Siempre Pero sin embargo Me paralizo yo Y siempre estoy paralizado Es que es increíble Tío Es increíble Macho Ala Vencido A tomar por culo Madre mía Que pesado sois Tío Sois pesadísimo Joder Sois pesadísimo Que no Me cago en la puta ¿Veis? Es que siempre estoy paralizado Tío Que te den por culo A tomar por culo Vamos a ver Voy a sacar a Primit Porque me da la gana Un golpe karate Otro golpe karate Y a tomar por saco 900 puntos Doduo No Venga Golpe karate A tomar por saco A tomar por saco Ala No No cambio Golpe karate Así los entreno Así los entreno un poco Golpe karate Y a tomar por saco Bueno Voy a ir a curarme Y ahora vuelvo Mierda 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 Y como subo Ahora Como subo Chicos Sin querer Me he caído Ah mira Si Ah bueno Pues ya he vuelto Si Es que sin querer Me había caído por ahí Y no sabía como subir Creía que no había Cuestecita para subir Y me he cagado mucho A ver Vamos a irnos por aquí Por la misma ruta Que quiero la super caña En serio Quiero a Dratini Mi objetivo en este episodio Es capturar a Dratini Tengo más fe Madre mía Es que no voy a capturar a Dratini Es que Lo tengo segurísimo Mierda Venga Tu trío Es tu momento Vale Es que Tengo clarísimo Que Es que no lo voy a capturar Es que Es muy difícil O sea Lo único que hace es huir Y encima aparece Cada puff de tiempo El El maldito En serio Tío Bueno Gloom No le hacía mucho efecto Voy a sacar a Primio Porque no le hacía mucho efecto Muy bien Me ha paralizado Maldita sea Primero está paralizado Es que De verdad A tomar por culo Primio Primio Este Coño De Gloom Vale Ductrio Va Venga Un escapar A ver Dratini No se va a dejar capturar Eso lo tengo yo Más claro Que el agua Pero es que No se va a dejar O sea Me va a costar La mismísima vida Pero la mismísima vida Me vas a costar mucho Pero bueno Es mi objetivo En este episodio Y lo tenemos que hacer Porque es mi objetivo Es mi destino Mi misión Es Pokémon Y punto Vale Motorista Venga Koffing Uff Le usas rayo Sin querer Vale Koffing Bueno Con rayo lo mato Así que voy a usarle rayo Tío No estáis Os lo digo en serio No estáis muy hipeados Con navidad Porque yo estoy super hype Con navidad Porque claro Entre que mis padres Están lejos Y entonces Como están lejos A mi antes me hacían Un regalito Sabéis En plan Pídenos lo que quieras Pero ya está Vale Y ahora Como estoy lejos Viviendo lejos Nunca me ven Es como que En la navidad Me tienen que hacer Un super regalo Y no sé por qué La verdad Pero bueno Y yo siempre les pido Cositas super baratitas Sabéis En plan Un pintalabios Cosas así Pero claro Entre mi novio y yo Nos regalamos Un montón de cosas Y Y mola un montón Tío Porque siempre nos regalamos Cosas super frikis Y super guays En plan Que sé Camisetas Y sudaderas De videojuegos Y series Algún juego De DS O de play Yo que sé Cosas así Gorras super frikis Cosas super frikis Y estoy muy hipeada Porque me encanta La navidad Dios Me encanta O sea Es que Eso de los regalos Es que Oh Nivel 46 Ole Es que Eso de los regalos Me encanta De verdad Voy a ver si tengo Un antídoto Que creo que no Entonces ¿Por qué os he dicho Lo de la navidad? No por nada Sino porque Quiero preguntaros Que ¿Cuál es vuestro? Que si tenéis ya Una lista de navidad hecha Yo estoy haciéndola Porque veo cosas Poco a poco Y luego me pilla el toro ¿Sabéis? En plan ¿Qué quieres por navidad? Y yo Uff No sé qué quiero Entonces la empiezo a hacer Siempre desde noviembre Para que no me pille el toro Y no me digan Ay Es que no me avisaste antes Ay mierda No queda un PP Bueno Es que no me avisaste antes Y ahora no hay Lo que quieres Y tienes que elegir otra cosa Y entonces me muero Del asco Entonces pues ¿Cuál es vuestra Vuestra lista de navidad? Si la tenéis Me gustaría saberla La verdad A mí me gusta mucho eso Preguntar Siempre estoy Ando preguntándole a mis amigos ¿Qué os habéis pedido? ¿Qué os habéis pedido? ¿Qué os han traído por navidad? Está muy guay eso Entonces dejádmelo en los comentarios Porque mola eso ¿Qué os vais a pedir por navidad? ¿O qué tenéis pensado Pediros por navidad? ¿Una consola? ¿O algún juego? ¿Cualquier cosa? ¿O habéis tenido malas notas Y no os van a traer nada? No sé Voy a ir a curarme en un segundín No sé No sé Contádmelo Yo qué sé A mí me mola eso Un montón Me gustaría saberlo Por eso lo digo en el vídeo Así también Tenéis un motivo Súper guay Para comentar Que muchas veces Yo sé que la gente No me comenta Porque no sabe qué decir Entonces es como Ay Comenta al menos Like O algo Yo qué sé No sé Entonces pues Yo os doy temas de conversación En los vídeos Venga ¿Qué os vais a pedir para navidad? No quiero Pokémon ¿Qué os vais a pedir para navidad? Yo Por supuesto No voy a decir ¿Qué os vais a pedir para navidad? Y yo no deciros nada Yo de momento Lo que tengo en mi lista es Unas cositas de maquillaje Súper guay Que me he pedido Que a vosotros Supongo que los que me veréis Seréis la mayoría chicos Si no os molaran Las cosas de maquillaje Pero bueno Un pintalabios rojo Que tenía muchas ganas de tener Y de momento También la película En Blu-ray La edición Caja metálica Que me encanta De Big Hero 6 Que me encanta A mí las películas de animación Yo creo que son De mis favoritas Junto a las románticas Entonces pues Eso es lo que tengo En la lista De momento Luego a mis padres También tengo que decirles Alguna cosilla A mi hermano Y no sé De momento esas cosas ¿Vosotros qué tenéis? ¿Qué tenéis? Que no sé Tengo mucha curiosidad Por ello La verdad Así que decídmelo ¿Esto qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo usar aquí Corte de momento? ¿Quién tenía corte? Doctrío Doctrío Vale Corte No sé por qué Aquí puedo cortar Me interesa bien poco Quién me salga ¡Ah! Para nada, tío Vale, pues me voy por aquí A ver qué hay por aquí Hay muchos entrenadores Joder, madre mía ¿Cuántos entrenadores? Bueno, me viene bien Para subirlos al nivel 50 ¿Sabéis? Porque así el gimnasio No me pilla Con el culo al aire Porque yo estoy viendo Nivel 30 Entrenadores El gimnasio Whizzy Mook Y cosas así Que te envenenan Y te parten la vida Al nivel 40 45 Creo yo Creo No sé Es una suposición Que tengo yo Pero no lo sé Pero por ahí Por ahí andará Aniquilado Sí, te he aniquilado Me gustan estos gameplays En los que tengo cosas De las que hablar Porque hay muchos gameplays En los que no se me ocurren Cosas de las que hablar Y se hacen un poco aburridos Por ejemplo El último Que subí De Pokémon Como lo hice a contrarreloj Me acuerdo que No me gustó O sea A vosotros a lo mejor Os gustaría Porque claro No soy yo La que me veo a mí misma Y normalmente Lo que te ves a ti mismo Te aburre Pero Yo qué sé Yo Me veía aburrida Y en este episodio Yo por lo que estoy grabando Por lo que estoy grabando Me gusta lo que Lo que escucho Bien Nivel 47 Madre mía Mi Pikachu está un fail No hay nada aquí tío No hay nada Y ahí por qué Me da un caminito Algo se puede sacar de ahí Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Hostia Esto es un laberintaco De dos pares de cojones Voy a ir por aquí Madre mía Es que todo No hay nada Me da por el culo Tío No me gusta Joder Es que me cago en la puta Ay No me gusta Tantos entrenadores Este Se vaya Este episodio Ya sé cómo se va a llamar Malditos entrenadores Ya está Así Iba a decir una palabrota No la voy a decir Vale Porque no voy a poner palabrotas En mis títulos Porque no me da la gana Ah Muere Por favor Estoy llorando Lo ha dicho Supongo que luego Ditándolo Lo veré Pero creo que ha dicho Estoy llorando Bueno Sí 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 No tengo MT ¿Por qué falla tanto? Tío Trueno tiene una precisión Asquerosa Tío Muy bien Trueno Ataque Tu puta madre Joder Es que falla Tío El Pikachu Es la mierda O sea Qué asco De Pokémon Siempre está fallando No queda un PP Lo sabía Es que normal Tío Siempre está fallando Entonces es normal Lo único que nos falla Ah Iba a decir Lo único que nos falla Es ataque rápido Y lo ha fallado Maravilloso O sea Qué mierda de Pokémon Tiene una precisión Que da asco Pikachu Das asco ¿Qué me dices? Al respecto Te enamoras Bueno Que la vamos a hacer Me ama Pikachu me ama Vale Estoy pasándome por ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tío Me parece que Llevo ya 22 minutos De episodio Así que Me parece a mí Que eso De Capturar a Dratini No En este episodio Al menos no ¿Quieres dejar de hacer ruido? Sí Se escucha Bueno Voy a cambiar A ¿A quién cambia? A Primi Voy a cambiar a Primi Porque Que no te pongas Al lado mía Que te vayas A tomar por culo Yo no te interrumpo En tus gameplays ¿Sabes? Puto Robert Mierda He puesto foco energía No quería ¿Ves? Me ponen nerviosa ¿Eh? Todos cogerás Que no Joder Que he pusado Adiós Por favor no Joder ¿Quieres dejar de fallar? Por favor Pikachu Madre mía Me está desesperando Wow ¿Cuántos Pokémon Tiene este entrenador? Tío Madre del Y como no hace más que falla Mira voy a usar el ataque rápido Y que le Bien Se ha debilitado Eso es lo que quería Joder Es que claro Quiero levearlo Hasta el nivel 50 Y tengo que usarlo Pero en realidad No quiero Porque es un manquísimo Es manquísimo Pikachu Tío Porque falla mucho Ya lo estáis viendo En este episodio Falla mucho Mira loco 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 Vale Mi Pikachu no está Me da igual Me lo pela Vale a ver Hax No Que estás Muy mal nivel Es que están Al mismo nivel Pero es que Tienen unos ataques Muy bajos Podría ver Si tengo Es que claro Como lo aprende Por sí Creo que por sí Mismo aprende Lanzallamas Entonces es tontería ¿Por dónde Tengo que ir Tío? Esto es Rarísimo Macho A ver Dutrío Corte Perfecto Voy a ir por aquí Digo Voy a ir por aquí Por si hay alguna Pokéball Básicamente Tío ¿Por qué hay tantos Entrenadores Nosotros Están viendo esto? No es normal Vale He entrado Para nada Para nada En serio Voy a luchar Contra estas Porque Porque me van a pillar Y no quiero Golpe karate Ataque crítico Joder Ya lo ha dormido A tomar por culo A tomar por culo Mátalo ya Mátalo Primi se despertó Coño Pues se lo va a matar Y todo Vale Miau No cambio Golpe karate A tomar por culo Ya está terminado Sí Bueno al menos Estoy leveando A mis Pokémon A tope Algo que pensaba Hacer fuera de cámara Pero es que claro Los entrenadores No los voy a pasar Evidentemente Es que no En serio Me vas a cortar El camino Hija de puta Me va a cortar El camino Tío Me ha cortado El camino Ahora ya no puedo Seguir por ahí Tío Me cago en la mar Nivel 33 Maravilloso Vale Me estoy cabreando Porque me ha cortado El camino Y ahora no sé Qué hacer Voy a tener que salirme De la ruta Para que no me corte El camino Y me cago en la mar A ver si haciendo así Se coloca en su posición O algo No lo sé No se coloca en su posición Qué maravilla Joder Entonces tengo que ir Aquí Por aquí Ah Mira se ha vuelto Ah no No se ha colocado En su posición Pues maravilloso ¿Sabes? Me encanta Que los entrenadores Me puteen así la vida Es maravilloso De verdad Es algo que Que amo enteramente Pues ahora tengo que ir así Y así Básicamente Porque otra cosa Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por dónde era tío Por aquí 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 A ver por abajo Qué hay Maravilloso Llego aquí Perfecto Pero hay más Entrenadores Cómo no Llevamos ya 26 minutos Ya mismo lo dejo Envío a Pichi Primi Venga Golpe Cárate tú Ahí A tope Estás a dos PS Para morir Pero tú a tope A tope No, 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 no A tope A tope Venga Venga Pille Si son mierda Y pokémons Venga Que no están Ni evolucionados Venga Hombre Me vas a retar Todo a mí Con esa mierda De pokémons Y tú Qué me dices Mis pájaros Joder Y tengo a Pikachu Debilitado Que es el que más daño Le hace Debilitado Vale A quién saco ahora Vamos a probar Con Clefairy Venga Destructor Qué mierda Hostia Clefairy es malillo Vale Clefairy es malillo Pero me gusta mucho Como pokémon O sea Me encanta Así que no No voy a quitarlo Del sesteto Ni mucho menos Porque no me da la gana ¿Por qué fallas tío? Es que ¿Por qué falla? ¿Qué hace? Con su vida No entiendo Qué está haciendo Voy a ver qué hace Clefairy usa Ah bueno Ahora lo usa Madre mía Clefairy no sintió nada Vale Pical venció A este tío Vale Muy bien A ver ahora Madre mía Me tienen harta Los entrenadores Ascuas Sí Le va a hacer mucho Ascuas Muchísimo Le va a hacer Está quemado He quemado un Goldin Y retrocedió Hostia puta Haxe es el puto amo Tío Vale Poliwan Me da igual Me van a hacer pedazos Si me hacen pistola de agua Pero me da todo igual Horsi Venga que me da igual Que yo le uso pisotón Y se van a la mierda ¿Ves tú? Es que Haxe es el puto amo Tío Es el amo Madre mía A ver Estoy yendo el puente para arriba Ya mismo tengo que llegar a la casa del pescador En teoría En teoría debería de estar por aquí ya Nidoran Pisotón Probablemente te envenenes Pero me lo suda Nidorino Pisotón Pisotón A tope Ascuas Y ya Adiós Perfecto Vale Voy a usar Tengo que pelear Bueno no pasa nada Yo peleo Como una mujer Iba a decir como un hombre Pero no Como una mujer Vale Pescar Me va a sacar Mierdas de Magikarp O sea Con un pisotón ¿Dónde vas? Es que Andes vas a sacarme un Magikarp Que seguramente usará salpicadura Madre mía Perfecto He ganado puntos Y a ver que tengo Encontré un hierro Me gusta Me gusta Me mola un montón Tenemos que usar Eso Tenemos que usar El hierro Y esas cosas Porque Pero eso Lo que no sé Con quién usarlo No lo sé De momento Bueno ya lo pensaré He llegado He llegado Mi arma He llegado Tío No me lo puedo creer Soy hermano Del gurú pescador Simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Sí Genial Me gusta tu estilo Toma esto y pesca Jovencito Madre mía La super caña La super caña Que os den a todos Mucho por culo Que yo Me voy a ciudad fucsia Y bueno ya Cuando llegue a ciudad fucsia Cura mis pokémon Dejaremos el gameplay Por aquí Mira voy a ir por No voy a ir por ahí Bueno sí Podría ir por ahí A corto camino Bueno cuando llegue a ciudad fucsia Cura mis pokémon Y todo eso Dejaremos el gameplay Por aquí Porque Joder tío Es que me confunden Me confunden Estos rinconcitos Sabes Creo que van Que acortan camino Y encima aparece otra vez El arbolito No entiendo por qué Madre mía No pasa nada No pasa nada Vamos tranquilas Y bien No ¿Por qué me pasa esto Tío? Oh Madre mía Ductrio A por él Cuchillada A tomar por culo Poliwafu Cuchillada Venga a tope A tope Muy bien A tomar por culo Vale Voy por aquí Por aquí Por aquí Hoy estoy muy animada Me lo notaréis seguro Porque estoy aquí en plan Gritando a tope Seguramente os quedéis sordos Aunque no creo Con el micrófono nuevo No creo Vaya Y si no me han timado Pero bueno A ver Venga Vámonos Al centro pokémon Corriendo Y deprisa No suelo pasar las cosas A cámara rápida Pero es que cuando se puede Se puede Y ya está A ver Venga Curar a mis pokémon Y dejamos el gameplay Por aquí Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo El episodio El episodio El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego